Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde traemos las noticias más emocionantes y sorprendentes del mundo del entretenimiento. En esta ocasión, venimos con una noticia que está causando un gran revuelo en las redes y en los medios de comunicación. El apuesto actor Kerem Bursin ha respondido, finalmente, a una pregunta que muchos fans y seguidores estaban esperando con ansias, ¿cuál es su relación con Andercel? Prepárense para conocer todos los detalles escandalosos y secretos revelados. Durante mucho tiempo, la prensa y los seguidores han estado especulando sobre la posible relación entre Kerem Bursin y Andercel, dos talentosos actores que han conquistado al público con su química en pantalla. Sin embargo, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, añadiendo aún más misterio a la situación. Pero ahora, Kerem ha roto finalmente el silencio en una reciente conferencia de prensa, y sus declaraciones han dejado a todos boquiabiertos. La pregunta sobre su relación con Andercel no pudo ser evitada por el reportero durante la conferencia de prensa, y la respuesta de Kerem ha sido la comidilla de todo el mundo del entretenimiento. ¿Será que por fin se revelarán secretos inesperados que hasta ahora se mantenían ocultos? Las especulaciones están en su punto más alto y las teorías de los fans no se hacen esperar. Kerem Bursin, conocido por su carisma y talento en la pantalla, ha sido siempre muy reservado en cuanto a su vida personal. La prensa y los fans han estado constantemente pendientes de cualquier indicio que pueda confirmar o descartar una relación amorosa entre él y Andercel, quienes juntos forman una de las parejas más queridas y admiradas en la televisión. ¿Qué habrá motivado a Kerem a hablar en esta ocasión? Las sospechas y las expectativas están en su punto más alto. La intensa química que ambos actores han demostrado en la serie ha despertado la curiosidad y el interés de sus seguidores, quienes no pueden evitar preguntarse si hay algo más que una simple amistad entre ellos. Las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías sobre la posible relación entre Kerem y Ander, alimentando aún más la expectación en torno a este tema. En nuestro canal, nos encanta mantener a nuestra audiencia al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y esta noticia no podía ser la excepción. Seguiremos investigando y compartiendo con ustedes todos los detalles y novedades que vayan surgiendo en torno a esta intrigante historia. La verdad está cada vez más cerca de ser revelada, y prometemos estar aquí para contarles todo lo que necesitan saber. Agradecemos a todos nuestros seguidores por su apoyo constante y su entusiasmo por este tipo de noticias emocionantes. Si disfrutaste de este vídeo y quieres seguir informado sobre las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ningún detalle de lo que tenemos preparado para ti. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en esta emocionante aventura. No olvides dejarnos tus comentarios con tus opiniones, teorías y expectativas sobre este intrigante tema. Estamos ansiosos por leer lo que piensas. ¡Hasta la próxima!